¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en la última sección ya, el top 10 definitivo, la última parte de mi top 50. En esta ocasión vamos a hablar del número 10 al tan esperado número 1 finalmente, así que pues bienvenidos al top 50 de Josh. En el número 10 tenemos un juego del cual ya hablamos muchísimo, en especial en los juegos castigantes, estoy hablando de Power Grid. Power Grid para quienes no lo conocen es un juego de, es un área de control que va muy ligado a una muy castigante pero al mismo tiempo muy divertida administración de recursos. En el cual vas a tener que ser muy cuidadoso con cómo pagas, qué recursos compras y cómo los administras también, cuándo gastarlos, cuándo no. Es un juego que sí, como pueden ver en nuestro top 5 castigantes, aquí va a aparecer la recomendación. Es muy muy demandante, requiere que estés concentrado y que calcules absolutamente todos los movimientos que vayas a hacer. Pero al final del día también es muy divertido y la verdad lo disfruto muchísimo. No soy tan fan de los área control pero este juego la verdad me fascina y tiene un aspecto muy importante que al final del juego no necesariamente quien controle más áreas es quien va a poder ganar el juego. Al mismo tiempo de que tú vas a tener acceso a todas las áreas eventualmente, algunas veces va a ser más caro dependiendo de si eres el primero en llegar o el segundo. Pero al final lo que le importa al juego es quien puede alimentar más plantas de energía al final del juego lo cual hace que tu administración de recursos en especial en la última y penúltima ronda tengan bastante relevancia en el desarrollo del juego. Mi número 9 es Smash Up. Es un juego del cual ya hablamos un poquito en los rejugables y al mismo tiempo hay una reseña que aquí pueden verla. Pero para quien no conoce de Smash Up rápidamente, es un juego de cartas en donde escoges dos mazos de cartas de facciones diferentes. Puede ser una de magos, una de robots, princesas, ninjas, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad. Mezcla los dos decks y acabas con la facción que vas a jugar. Entonces un día puedes estar jugando con robots ninjas, otros con alien zombies, princesas dinosaurio y así. En el cual vas a estar peleando con los demás jugadores para conquistar bases y tener la mayoría de poder en cada base y ganar puntos de victoria. La razón por la que me gusta bastante Smash Up es por la rejugabilidad que permite y al mismo tiempo la diversidad y la diversión que brinda al estar mezclando las cartas. Yo soy muy adepto a los juegos de cartas, como ya lo podrán saber, Magic the Gathering es uno de mis juegos favoritos. Y este jueguito te da esa sensación de crear un deck y jugarlo con cierta temática. En el número 8 está el juego que quedó como nuestro juego favorito de nuestro diseñador favorito. Estoy hablando de Takenoko. En Takenoko prácticamente estás ayudando a cómo se crea el jardín del rey. Ya sea que tomes el papel del jardinero haciendo crecer bambú. Recores el jardín creándolo de cierta manera, es decir, varios colores juntos o separados dependiendo de tus objetivos. O que manejes al panda que va a andar moviéndose por todo el jardín comiendo bambú. El principal objetivo del juego es generar puntos de victoria de acuerdo a las estrategias que acabo de decir. La verdad, Takenoko me gusta bastante. Tiene mucho apelativo visual. Las piezas se ven muy bonitas, se ve todo muy colorido. Y aparte, una vez que termina el juego, la manera en que queda el jardín armado con los bambús y todo, lo hace ver muy muy llamativo. El número 7, originalmente era Manhattan Project. Ahora, recientemente jugué un juego que lo tumbó completamente ya que me dio la misma sensación, pero un poco más complejo. Y al mismo tiempo la temática se me hizo muchísimo mejor que estar creando las bombas nucleares. El juego que le quitó el lugar es Energy Empire precisamente. En Energy Empire tomas el papel de una de las naciones disponibles e intentas hacer que progrese sin contaminar demasiado tu medio ambiente. Ya que al final del juego quien tenga menos contaminación probablemente es quien va a ganar. Al mismo tiempo de que vas juntando objetivos, vas desarrollándote industrialmente. Y te crea un poco de conciencia ya que el juego se va desarrollando a través de eventos que se van desatando una vez que todos los jugadores en conjunto hayan contaminado cierta cantidad al medio ambiente. Lo cual apoya todavía más al tema, a la temática del juego. Es un Worker Placement que la verdad me gustó bastante y se ha logrado colocar entre mis favoritos. En el número 6 es un juego que la verdad me sigue gustando bastantísimo. A pesar de que Aldo ya lo dejó de lado y prefiere una nueva versión. La verdad, la razón por la que me gusta mucho es porque fue el primer juego de esta nueva ola de juegos de mesa que pude introducir exitosamente a mi familia. Y la razón por la que también me gustó mucho y decidí invertir en una de sus ediciones especiales, que estoy hablando de la edición de décimo aniversario, es precisamente por eso. O sea, en ese momento decidí que si iba a tener algún juego que iba a durar por mucho tiempo y que lo iba a poder estar jugando, iba a ser ese juego. Y estoy hablando de uno de los ganadores del Spiels de Jars. Estoy hablando de Ticket to Ride. Ticket to Ride es un jueguito en el cual vas, de inicio te dan objetivos de rutas que tienes que conseguir y tienes que cumplirlas armando una vía del tren. También en la vía del tren se arma por medio de cartas de colores que vas tomando de la pila central y vas armando y vas juntando puntos de acuerdo a la cantidad de trenecitos que pongas en cada una de las rutas. Al final del juego también lleva premio quien haya hecho la ruta continua más grande y suman los puntos o restan los puntos de las rutas que pudiste haber completado a lo largo del juego. Es un juego típico, familiar, rápido, que la verdad lo sigo disfrutando muchísimo todavía y hay expansiones por ahí que también ayudan bastante. En especial la de Alvin y Dexter que hace que el juego se torne todavía mucho más agresivo si lo que buscas es un ambiente pues un poquito más en tu cara. Siguiendo a los ganadores del Spiel des Jar, tengo a Carcassonne en el número 5. Carcassonne es uno de los juegos que más disfruto, en especial por esa parte donde no sabes exactamente qué te va a tocar hacer. Puede que un día tomes la ficha de camino y necesites la ciudad o te toque la de ciudad y necesites la del camino y te forza a adaptar tu estrategia a lo que estés robando. Mientras más juegas Carcassonne más estrategias vas descubriendo y te va ayudando a identificar cómo a pesar de que te toque una mala ficha puedes intentar convertirla en algo útil. Ya sea para ti o a lo mejor para perjudicar la estrategia del contrario. Carcassonne lo disfruto muchísimo, tanto con el juego base ya en un aspecto un poquito más competitivo, como con sus expansiones que brindan diversión, brindan diversidad y brindan un montón de estrategias. La verdad aunque sí tarda un poco, pero el jugar con un montón de expansiones al mismo tiempo y ver el tablerote que se crea es bastante genial. Aparte de que las expansiones permiten personificar tu Carcassonne de manera que te guste más. A lo mejor te gusta jugarlo un poquito más agresivo, en ese caso puedes poner la expansión de la torre y el dragón, o a lo mejor un poquito más estratégico nada más queriendo sumar más puntos que a lo mejor te permitiría el constructor y así. Mi Carcassonne desde su juego base hasta con las expansiones lo disfruto bastante. En el número 4 volvemos a tener otro Worker Placement y en esta ocasión estoy hablando de uno de los juegos que mencionamos en nuestro top 5 pesados y que quizá puede haber quedado en uno de los puntos altos. Estoy hablando de Viticulture. Viticulture es un Worker Placement en el cual vas desarrollando un mecanismo, por así llamarlo, en el cual primero consigues semillas, luego las plantas, luego las cosechas y finalmente generas vino para poder venderlo. La razón por la que disfruto bastante Viticulture es porque el sistema base del mismo juego es muy intuitivo y ya una vez que le agarras la onda empiezas a hacer todos los pasos en el orden que debes y se siente como si de verdad estuvieras haciendo vino. Desde luego muchísimo más rápido, no tienes que esperar los años añejándolo. La integración de mecánica con temática me parece muy buena, lo cual todavía hace mejor al juego y lo disfrutas todavía más. En el número 3, una de las experiencias cooperativas más padres que he tenido desde que estoy en este hobby y estoy hablando de Pandemic Legacy temporada 1. Pandemic Legacy es Pandemic, que pueden ver la reseña que hizo Aldo, pero todavía ha llevado un poco más exponenciado, ¿no? Pandemic Legacy te obliga a jugar Pandemic por un año, pero no estoy diciendo un año literal, aunque hay gente que sí lo ha hecho o nosotros que creo que nos pasamos un poco más, pero es un año en el tablero. Cada mes equivale a un juego y cada juego lo puedes jugar dos veces. Es decir, si enero lo pierdes dos veces, pues tienes que pasar automáticamente a febrero. La razón por la que disfruto, bueno, disfruté muchísimo Pandemic Legacy a pesar de que ahora ya muy difícilmente se va a volver a jugar, en especial porque enmarqué el tablero. Si no lo has jugado, cierra los ojos en lo que muestro la imagen y te digo cuando los puedas abrir. Ya, ya puedes abrirlos, ya, no hay peligro de spoilers. El juego va evolucionando, el tablero va cambiando, las metas van desarrollándose, de repente tienes que hacer una cosa y a lo mejor más adelante vas a tener que deshacer eso que hiciste en los primeros juegos. La razón por la que estoy siendo tan vago es porque no quiero dar spoilers para quienes no lo han jugado o quienes lo están jugando. Pero la manera en que se siente es como si estuvieras en una película y poco a poco vas viendo cómo se desarrolla la trama. Parte de lo que lo hace muy bueno también es que esa experiencia la vas compartiendo con las personas que vas jugando. Ellos escogen su personaje, empiezas a encariñarte con algunos personajes, desarrollas tu modo de juego. Se crea una experiencia cooperativa muy muy padre que yo creo que ningún otro juego lo podría brindar sin el aspecto legacy y el aspecto de que va trascendiendo lo que haces al juego que sigue. Es por eso que Pandemic Legacy ocupa el lugar que yo creo que de otra forma Pandemic ocuparía. Llegamos a los últimos dos y el número dos le pertenece a un juego que hay una reseña aquí en el canal y estoy hablando de Belfort. Pueden ver la reseña para tener más detalle de cómo jugarlo pero a grandes rasgos Belfort es un worker placement en donde vas creando la ciudad, vas ayudando a construir la ciudad. Tus trabajadores son elfos y enanos y aunque tiene esa temática de fantasía que muchos juegos usan, en realidad podrían haber sido albañiles y plomeros y hubiera sido exactamente lo mismo. Pero la razón por la que me gusta mucho Belfort es porque utiliza varias mecánicas de manera exitosa. Tiene un ligero área control, tiene worker placement que es una de mis mecánicas favoritas, tiene hand management, tiene poderes que vas activando, etc. Y todo se mezcla de manera muy muy padre. Es un juego que sí tiene muchas reglas pero que una vez que las personas saben cómo jugar se puede volver muy dinámico, muy rápido y al mismo tiempo se siente como un euro completo. Otro de los aspectos que me encantan de Belfort y que sin duda fue un factor importante al momento en que decidí comprarlo, a eso sí, decidí comprarlo sin saber qué tanto me iba a gustar. Solamente sabía que era un worker placement pero el arte, el arte en Belfort de verdad me convenció de dar ese paso y comprarlo. Y al día de hoy no me arrepiento, es el worker placement que más me gusta jugar, que siempre que tengo la oportunidad de jugarlo lo disfruto muchísimo y que la verdad se ha ganado un lugar muy especial dentro de mi colección. Y finalmente el número uno, hemos hablado de él en varias ocasiones a través de varios top 5, he tratado de disimular que tanto me gusta el juego, no sé si lo he logrado. Porque quería que fuera sorpresa y si ha seguido los top 5 y ha seguido las partes de mi top 50, podrás notar que hay un juego del cual no he hablado y quizá ya dedujiste cuál es. Pero para todos aquellos, Five Thrives es el que se lleva el número uno de este top 50. Five Thrives, mi juego número uno de todos los tiempos hasta ahorita, 2018. Five Thrives, para quien no lo conozca, es un juego que mezcla varias mecánicas como el hand management, pero la principal de todas es un estilo mancala en donde tomas todas las figuras de una ficha y vas dejando una a una hasta que llegas a la ficha que querías, siempre y cuando los monitos que agarraste te lo permitan. Al final, en la casilla donde llegas, vas a tomar todos los que compartan color y te va a permitir realizar diferentes acciones, te va a permitir conseguir recursos, te va a permitir conseguir dinero, comprar genios, etc. Y ahí es donde las diferentes estrategias se van desarrollando. Claro, como el tablero se crea de manera aleatoria, vas a tener que adaptar esa estrategia a la que creas más conveniente o a la que se vea más oportuna para el momento donde estás jugando. Si quieres conocer un poquito más a detalle de lo que es Five Thrives, hay una reseña que puedes visitar, aquí aparece la recomendación. Pero lo que sí te puedo decir es que Five Thrives es un juegazo, lo disfrutamos muchísimo aquí nosotros y yo personalmente. Creo que queda sumamente claro ya que eres el número uno de mi top 50 y pues espero que haya gustado bastante esta lista. Fue un camino largo, la verdad, fueron cinco videos, pero finalmente llegamos al definitivo y te dejo con mi número uno, Five Thrives. Cuéntame qué te pareció esta lista, qué te parecieron los 50 juegos, hay alguno que crees que debería estar más alto, hay alguno que no te guste, cuáles son tus top 10 de juegos, comenta aquí abajito del video por favor. Y ya que estás ahí abajo, pues aprovecha de una vez y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.